Para toda la gente que siempre nos ha apoyado durante todos estos años, gracias por esperar nuestro primer volumen. Me he quedado sin tu amor, me acompaña mi dolor, siento frío en el corazón, me hace falta tu calor. Es tan grande mi dolor, necesito de tu amor, recuerdo el primer día que te vi, sentí lo que jamás había sentido. Mi corazón cifró todo sonero, solo en ti amor mío, nada más en ti. Mas nunca imagino que sufriría, sin tu amor vida mía, hoy tengo que sufrir. No recuerdo el primer día que te vi. Sentí lo que jamás había sentido. Mi corazón cifró todo sonero, solo en ti amor mío, nada más en ti. Mas nunca imagino que sufriría, sin tu amor vida mía, hoy tengo que sufrir.